facebook anunció la eliminación de dos páginas en su plataforma y 22 cuentas de instagram las cuales según la compañía violaron sus políticas contra la interferencia extranjera que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de eeuu según el comunicado esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de méxico y venezuela estos son alianzas a nivel internacional utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos explicó en conversación con la voz de américa joseph umire director ejecutivo del centro de estudios para una sociedad libre y segura quien habló acerca de esta estrategia de desinformación un ataque de propaganda de de manipulación de percepciones usando herramientas cibernéticas y esto es muy interesante como lo utiliza entonces una modalidad del siglo 21 donde construyen cuentas falsas basado en cuentas reales y una estrategia que según el mismo fbi busca influenciar la opinión pública en especial durante el periodo electoral todos estamos de acuerdo en que las elecciones estadounidenses son un gran momento para el mundo entero no sólo para eeuu y donde países como irán según facebook también adelantan esfuerzos deben entender que estamos en una guerra simétrica a nivel global hay muchos intereses por parte de actores estatales como no estatales de deslegitimizar estados unidos a nivel internacional y dividir eeuu a nivel nacional interior y ellos no van a parar sea quien sea el ganador de esta elección insistió un mire celia mendoza voz de américa nueva york